Hola, te debelibers Bueno, güey, un día histórico, impresionant apasionant, no tengo parolas pa' describirlo, soy en Interpeñas aquí tengo la chaquetica, porque he venido de concierto, a ver a la raíz y bueno, estoy impresionant, me he quedado soy un excusao con papel lichénico y puedes penchar la chaqueta en un ganché que voy a perder aquí y no va más, tío, bueno una mica, y yeto escoscao, y es maravilloso gracias, gracias a todas las cheques que ha pasado por aquí antes, y lo ha escoscao y lo ha deseado bien de verdad, soy emocionado venga, te debelibers, que venga bueno y si te robas un excusao de estos bueno, tendréis un placer y un yeto maravilloso ala, me voy de concierto venga bueno